Yo soy jubilada de empleado de comercio. Sí, ¿en qué rubro estaba? O sea, estaba empleado de comercio, pero ¿en qué negocio? Estuve en casa Beige, siendo muy joven, después casa Tía, Norte, y me jubilé en Carrefour. Vengo a hacer gimnasia también acá. La que está acostumbrada a estar junto a los afiliados, algunos quizás vengan solo a la almuerza. También hice talleres cuando hacíamos muñecos para entregar a los hospitales. La historia de Elsa como empleada de comercio y luego como jubilada con nuevos intereses es una entre centenares que podrían contarse sobre cada uno de los asistentes a la celebración. Ex trabajadores y trabajadoras de comercios vallenses y de la zona fueron homenajeados anticipadamente por el Día del Jubilado, que se celebra este viernes, 20 de septiembre. No hacemos nada más ni nada menos que devolverle lo que ellos durante toda su vida activa le han aportado a la Asociación de Empleados de Comercio, ¿no? Y yo siempre les digo, son nuestro patrimonio histórico de la institución, son los creadores, los forjadores los que hicieron grande al gremio, al gremio, a la ciudad, a un país, ¿no? En definitiva toda la masa trabajadora hoy pasiva tiene su merecido reconocimiento. El encuentro se realizó en la sede céntrica del gremio y reunió a unas 600 personas, colmando la capacidad del salón. La fiesta comenzó con un almuerzo, pero a los asistentes los esperaba mucho más que un buen refrigerio. Viene ahora la comida, después viene el postre, después viene, bueno, tango, cantante, después está chula cumbia, bueno, sorpresas, torta, a la tarde hay sorteos, bueno, que pasen un día como realmente se lo merecen. Cada ex afiliado podía asistir con acompañantes, algunos de los cuales también son jubilados, que aprovechan las actividades que el gremio, igual que otras instituciones, ofrecen para quienes dejaron atrás la vida laboral. Yo soy acompañante, mi yerno me invitó y mi hija a que yo venga a gimnasia acá. ¿Viene a gimnasia aquí y ha empleado con maestro? Sí, sí. Fue una jornada para festejar, divertirse y compartir todas actividades que jubilados y jubiladas aprecian especialmente en una época que parece dejarlos de lado. Veníamos hablando en el auto con mi esposo de que qué hermoso gesto esto para los jubilados. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde estamos un poco abandonados y menospreciados, ¿no? Entonces acá nos hacen sentir que todavía valemos. Emilia vino a la reunión como acompañante de Mario, un ex carnicero que en sus años de atención al público supo ganarse la simpatía de su quintela y también algo más. Tengo 75 años, ya ahora ya descanso, pero al principio me costó un montonazo, ¿viste? Ya te digo que a veces en casa también me dedico a hacer alguna cosa. ¿Algún cortecito o algo? Sí. Y se extraña poder compartir con la gente. ¿Era el carnicero Piola? Viste que dicen que hay que ser amigo el carnicero, ¿es verdad eso o no? En eso sí, en eso sí. O sea, ya mi personalidad me llevaba a ser atento. La partecita mejor, con menos grasa. Sí, 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 sí. Siempre es bueno que no se enteren mi esposa. ¿Viste? Cuando venían las chicas me ponían... ¡Ah, claro! No se enteren. Claro, le traían algo para poder cortar la mejor partecita. Así la conquisté. ¿La conquistó vendiendo carne, no? Sí. ¿En serio? ¿Usted era cliente de la camisería que trabajaba él? Pero hace 23 años. ¿Hace 23 años que están juntos? Sí, sí, sí. Bueno, linda historia mamón entre la clienta y el carnicero. Medio peleándonos, porque yo le pedía un corte y él me ofreció otro.